Feliz lunes a todos, soy Meteoroga, Emma Landeros. Esta tarde, temperaturas máximas a los 52 grados, ya que un frente frío pasó por nuestra área. Se puede esperar vientos fuertes del norte, no más por la mañana. Ya después, por la tarde, se espera cielos soleados con vientos más calmados. Ahora, con eso, desafortunadamente, van a bajar estas temperaturas muy frías. Martes por la mañana, bajo congelamiento a los 29 grados para el comienzo de su martes. Por la tarde, temperaturas máximas a los 55 grados y 61 grados el miércoles. Pero se llega otro frente frío que después, para su Día de Acción de Gracias, el jueves, 46 grados en la tarde. Y luego, otra vez, bajan esas temperaturas cerca a los 26 grados viernes. Y el tercer frente frío de esta semana llega sábado hasta el domingo. Y pueden notar esas temperaturas regresan en los 20 grados por la mañana.